Vamos a hablar de este hecho policial que ocurrió en la tarde-noche de ayer en las puertas del frigorífico Swift en Villa Gobernador Galvez. Un camión que llegó para buscar carga a este frigorífico y que, sin su ocupante en la cabina, fue atacado con un artefacto incendiario. Aparentemente dos sujetos que se desplazaban en moto cometieron este hecho que, decíamos, provocó daños materiales en la cabina, en el equipo de aire acondicionado del camión, pero no más que esto. La situación sigue siendo parte de la investigación por parte de las autoridades judiciales. No hay todavía datos concretos, pero sí es evidente tener que relacionarlos con los ataques que se registraron la semana pasada, uno de ellos en la propia sede del Sindicato de la Carne y otro en el estacionamiento de bicicletas y motos del frigorífico Paladini, allí también en Villa Gobernador Galvez. Desde el gremio dicen, nosotros no tenemos problemas con nadie, hemos celebrado elecciones el año pasado, no hubo mayores inconvenientes. Hay una sospecha que está allí dando vueltas que podría ser una cuestión interna del sector, de la oposición gremial en el Sindicato de la Carne, pero no hay nada confirmado porque ya se están realizando todas las investigaciones del caso y buscan atar cabos para saber si hay precisamente algún tipo de conexión entre estos hechos. Sí genera mucha preocupación porque evidentemente se están afectando elementos de trabajo, elementos de la propiedad privada y el riesgo que esto podría significar también para las personas, porque no se sabe cuándo podrá darse un nuevo hecho de estas características. Lo concreto es que anoche con una bomba incendiaria quemaron parte de la cabina de un camión frigorífico en las puertas del Swift en Villa Gobernador Galvez.